Mi abuela, después de quedarse callada por varios segundos, y tras escuchar nuevamente aquel terrible lamento, respondió Es la llorona Aquellos lamentos comenzaron a escucharse cada vez más fuerte, y yo comencé a llorar Estaba aterrado, como nunca antes, pues claramente se distinguía que aquel espectro venía hacia nosotros Frecuencia paranormal Buenas noches a toda la comunidad de Frecuencia paranormal Mi nombre es Gerson Esta noche deseo contarles la experiencia más aterradora que he tenido en mi vida Esto me sucedió en Guatemala, país del que soy originario Antes de haber emigrado hacia los Estados Unidos Un lugar donde actualmente me encuentro viviendo Todo sucedió la noche del 15 de septiembre del 2020 Imposible olvidar esa fecha Ese día, mi tía y yo nos encontrábamos viajando por la carretera Para ir a visitar a mi abuela materna La cual vivía en un pueblo que se encuentra a una distancia considerable de donde nosotros vivíamos Viajábamos en autobús Y la noche nos alcanzó rápidamente Yo iba del lado izquierdo Viendo por la ventana todo el paisaje Admirando la naturaleza El cielo Los cerros y las montañas a lo lejos Ya casi llegando al pueblo de mi abuela El autobús se detuvo en un paradero a dejar pasajeros En eso, algo llamó mi atención del otro lado de la carretera Pues de entre los árboles Vi salir a una mujer La cual me provocó un inmenso miedo al instante Y es que sus pies no tocaban el suelo Ella estaba flotando Iba vestida de blanco Y su cabeza estaba cubierta completamente con un velo también blanco Sin embargo No era un color limpio Se veía percudido y muy avejentado Como cuando la humedad y el tiempo hacen estragos en un vestido de novia muy antiguo Desde hace mucho tiempo atrás ya había escuchado historias de fantasmas y aparecidos Y por su descripción Supe que claramente Esa mujer era un espectro Lo extraño es que al parecer Nadie más en el autobús la podía ver Solo yo Pues todos actuaban demasiado normales Aunque ya estaba prácticamente vacío Alcanzaba a escuchar las pláticas de otras personas Además de que los que se estaban bajando y el mismo chofer Cruzaban palabras normalmente Sé perfectamente que esa mujer De alguna manera Supo que yo me enteré de su presencia Y que podía verla Pues aunque tenía ese velo cubriéndole todo el rostro Noté claramente que volteó hacia mí E inmediatamente después de eso Aún flotando Comenzó a acercarse hacia el autobús Y justamente en la dirección en la que yo me encontraba sentado Cuando estaba lo bastante cerca A pesar de lo oscuro que estaba afuera Pude ver que detrás de aquel velo blanco Se ocultaba un rostro pálido y demacrado Con dos fosas oscuras y profundas Y es que donde se supone que deberían estar sus ojos No había nada Eso El hecho de que parecía no tener ojos Y que notara que su boca la tenía abierta Como si de un cadáver que sufrió una terrible agonía se tratara Fue lo que más me asustó Ella se acercó al camión Y entonces estiró su huesudo brazo Para intentar alcanzar mi ventana En esa parte mi terror era tal Que pegué un grito y me levanté del asiento Pero mi tía me agarró del brazo y me detuvo Bastante confundida Ella comenzó a preguntarme qué me pasaba Y yo casi sin poder hablar Le dije que del otro lado de la carretera había un fantasma Fue lo único que pude decirle Ella se asomó por la ventana Pero me dijo que no había nadie ahí Que me tranquilizara Que probablemente solo era alguien pidiendo aventón Pero yo sabía muy bien lo que había visto Estaba llorando del miedo En serio ver a esa mujer fue demasiado impactante para mí Nunca había visto algo igual Mi tía insistía en que me tranquilizara Y que pronto llegaríamos a la casa de la abuela Pero yo De verdad estaba muy asustado Recuerdo que todos se me quedaron viendo Y comenzaron a preguntarme a mí y a mi tía Si algo malo sucedía Entonces comencé a gritar que había alguien en mi ventana Allá afuera Varios se asomaron Pero dijeron no haber visto nada Yo intenté voltear hacia la ventana Aunque muy asustado Pero Aquel fantasma se había ido Luego de que las personas terminaron de bajar El autobús reanudó su marcha Aproximadamente media hora después Llegamos a aquel lejano pueblo El camión nos dejó en la carretera De ahí Mi tía y yo tendríamos que caminar unos 15 minutos Acentrándonos en el pueblo Para llegar hasta donde vivía mi abuela La carretera lucía desolada y muy oscura En ese momento no se veía ningún auto Respirando profundo y muy nervioso Tomé nuestras cosas y cruzamos al otro lado La escena parecía de película de terror Se veía todo muy escalofriante Mientras caminábamos Volteé hacia la izquierda Que era la dirección de donde veníamos Y allá a lo lejos Se perdía la carretera en la oscuridad Todavía estaba muy asustado Me daba miedo pensar Que aquel aterrador fantasma Podría venir flotando hacia nosotros Desde la lejanía O quizá Salir de repente de entre la vegetación El camino hacia la casa de la abuela Fue una tortura para mí Las calles Aún empedradas Estaban completamente vacías A esa hora ya no había nadie Y yo volteaba muy temeroso Cada rato hacia atrás Todavía Sintiendo miedo La peor parte fue cuando Atravesamos un segmento En el que no hay casas Alrededor todo está despoblado Únicamente hay maleza Pero tras caminar por un rato Finalmente llegamos a casa de la abuela Al entrar Me sentí realmente muy aliviado Aunque todavía estaba alterado Me sentía más seguro Que estando afuera Mi tía y la abuela Se abrazaron Y se saludaron con mucho afecto Una vez que se separaron Mi abuela me preguntó ¿Qué me sucedía? Ya que aún tenía señales De que había estado llorando Y mi semblante reflejaba Mucho miedo En un principio Pensé no decirle nada Supuse que no me iba a creer Al igual que mi tía Sin embargo Mi tía decidió contarle a detalle Lo que había sucedido Muy contrario a lo que yo pensaba Mi abuela se quedó muy sorprendida Y nos dijo que algo muy extraño Había estado pasando esos últimos días En los alrededores del pueblo Pues varias personas Incluido uno de mis tíos Decían que una mujer de blanco Se estaba apareciendo en la carretera Que llevaba hacia el pueblo Pero nadie sabía A qué se debía Esto terminó por arrebatarme La poca tranquilidad Que estaba sintiendo Pues confirmaba Que no había sido Una alucinación mía Y es que de este fenómeno Había varias teorías Algunos decían que tal vez Era el alma en vena De una chica Que había fallecido En un accidente Pero otros Argumentaban que se trataba De algo más escalofriante Decían que era la llorona Muchas personas en el pueblo Afirmaban haberla escuchado Algunas noches en la lejanía Pero no todos estaban de acuerdo Y alegaban que solo eran Inventos y exageraciones Durante esa conversación Con mi abuela Yo no dejaba de sollozar Y las lágrimas Se me escapaban solas Aunque en realidad Ya no tenía ganas de llorar Sin embargo Debo decir que mi miedo Se intensificó Cuando mi abuela Mencionó a la llorona Preocupada por mi estado Mi abuela me dijo Ven hijo Tenemos que curarte ese espanto Eso que viste No es nada bueno Me abrazó Hasta tranquilizarme Y luego me llevó A una habitación Donde comenzó A utilizar hierbas Para realizar un ritual De limpieza espiritual Con el paso de los minutos Empecé a sentirme Cada vez mejor Y más tranquilo Una vez que notó Mi serenidad en el rostro Mi abuela me aseguró Que me había librado del mal Y que ya no debía Preocuparme Que no me pasaría Nada malo Aunque la imagen De aquella aterradora mujer No se iba de mi cabeza La cálida atención De mi abuela Y su acto de protección Me brindaron Mucha paz Y consuelo Después de eso Nos fuimos A sentar A la sala Ellas seguían Platicando Poniéndose al tanto De todo lo que estaba Pasando en la familia Mientras mi abuela Me tenía abrazado Acariciándome Para seguir Tranquilizándome Siempre había sentido Muchísimo amor Por mi abuela Pero esa noche Me sentía especialmente Reconfortado por ella Un par de horas después Nos fuimos a dormir Mi abuela me dijo Que si quería irme A dormir con ella Para estar tranquilo Y yo le dije que sí Así que me acosté Con ella en su cama Estuvimos platicando Unos cuantos minutos La verdad No fueron muchos Porque casi de inmediato Me quedé dormido Estaba muy cansado Pensé que ya todo Había terminado Que solo había quedado En un terrible susto Y nada más Pero no era así Lo más horrible Aún estaba por suceder Momentos después Aunque no sé decirle Si fueron minutos O horas Un horrible lamento Que provenía del exterior Nos despertó a todos Era el lamento De una mujer Los perros de los vecinos Ladraban y aullaban Parecía que ellos También estaban asustados Yo me desperté Muy exaltado Y me quedé sentado En la cama Y mi abuela me dijo Que me recostara Y me abrazó Recuerdo perfectamente Sus palabras Hijo No te asustes Vente para acá Me abrazó fuertemente Y aunque ella trataba De demostrar tranquilidad Y ser valiente Pude darme cuenta De que ella también Estaba sobresaltada Y muy asustada Mi tía entró Corriendo al cuarto Y se sentó Sobre la cama Pero recostando Su cuerpo Sobre el mío Y el de mi abuela Estaba aterrada Y le preguntaba A mi abuela Que era ese horrible sonido Mi abuela Después de quedarse Callada por varios segundos Y tras escuchar nuevamente Aquel terrible lamento Respondió Es la llorona Aquellos lamentos Comenzaron a escucharse Cada vez más fuerte Y yo comencé a llorar Estaba aterrado Como nunca antes Pues claramente Se distinguía Que aquel espectro Venía hacia nosotros Según todas las historias Y leyendas Que había escuchado Sobre ella Se dice que Cuando la escuchas cerca En realidad Ella está lejos de ti Y por el contrario Cuando la escuchas lejos Es que ella está realmente Muy muy cerca de ti Más de lo que te imaginas Sin embargo En momentos como ese No crees eso Y al escucharla acercándose No puedes evitar pensar Que la tienes A muy pocos metros De distancia Esos lamentos Fueron haciéndose Cada vez más fuertes Y cercanos Hasta que me dio La impresión De que estaban justo Del otro lado De la puerta De la entrada De la casa Mi tía Quien no había creído Nada de lo que yo había visto En la carretera Ahora también estaba Llorando de miedo Al igual que yo Los tres estábamos Abrazados Y mi abuela Como podía Trataba de calmarnos Comiencen a rezar Recen conmigo En voz alta Yo estaba entrando En pánico Esa aterradora mujer Se escuchaba A pocos metros De nosotros Por momentos Pensé que se iba A meter a la casa Y me daba Un profundo terror Imaginar que la vería Muy cerca de mí Y es que no sabía Si era capaz De atravesar paredes Y entrar a nuestro cuarto La verdad Es que nunca había Escuchado algo así De horrible Esos segundos Que la oía Del otro lado De la puerta Se me hicieron Como siglos Hasta que después Aquel lamento Poco a poco Se fue perdiendo En la lejanía En todos esos minutos Mi abuela No me soltó Para nada A pesar de que También ella Se estaba muriendo De miedo Ella me tuvo Entre sus brazos Diciéndome Que no me preocupara Que todo iba a estar bien Que esa mujer Pronto se iba a ir Y luego de unos minutos Parece que así fue Todo se quedó En calma Pero los perros Continuaron aullando Y ladrando Por un buen rato más Hasta que ahora sí Todo quedó En absoluta calma Ya ni los grillos Se escuchaban Mi tía ya no quiso Irse a su cuarto Se quedó En la cama Con nosotros Y después De varias horas Pudimos quedarnos Dormidos Los tres A la mañana siguiente Uno de mis tíos Fue a la casa Y lo primero Que preguntó Es si habíamos Escuchado a la llorona La noche anterior Algo que de hecho Nos resultó Bastante irónico Pues le explicamos Que ella pasó Justamente Por esa calle Y que incluso Sentimos que se quedó Del otro lado De la puerta Por varios segundos En todo ese día Y el resto De la semana En aquel pueblo No se hablaba De otra cosa Todos decían Que se había Aparecido La llorona Todo el pueblo Entero Pudo escucharla Esa noche Y por muy extraño Que suene Después de esa noche Nadie volvió A ver aquella aparición En la carretera Hubo muchas teorías Al respecto Unos decían Que era ella misma Rondando aquellos pueblos Y otros decían Que se trataba De otros espíritus Advirtiendo Y anunciando Su pronta llegada No se si fue Para asustarme Pero después De contarle A mi tío Que también había visto A esa mujer En la carretera Y que la misma noche De nuestra llegada Se escuchó la llorona Él me dijo Que probablemente Ella había venido Por mi Pero que la protección De mi abuela Me había salvado De ella No sé Qué tan cierto Pueda ser esto Pues no había escuchado Antes de que la llorona Se lleve a alguien Consigo Sin embargo Esa teoría Es algo que hasta La fecha Me aterra Y a veces No puedo sacarla De mi cabeza Aquel 15 de septiembre Del 2020 Es una fecha Que nunca olvidaré Aunque debo decir Que Irónicamente Aquella madrugada Cuando tuve Esa horrible experiencia También la recuerdo Con mucho cariño Pues fue una noche Que pude sobrevivir Gracias a todo El amor y protección De mi abuela Ya que literalmente Sentía que me iba A morir de miedo Y ahora estoy Con lágrimas En los ojos Pues es muy doloroso Para mí Tener que decirles Es que mi abuela Falleció meses Antes de que me mudara A los Estados Unidos Cada vez que la recuerdo Me duele saber Que ella no está Pero me conmueve Saber todo Lo que hizo por mí Ella para mí Siempre será mi madre Y le envío Un fuerte abrazo Hasta el cielo Amigos de Frecuencia Pananormal No tengan dudas Esta historia Es completamente real Y quiero que todos Sepan el gran acto De amor Que mi abuela Hizo por mí Amigos de Frecuencia Si este video fue de tu agrado Por favor apóyanos dando pulgar arriba Suscríbete para formar parte De esta frecuencia Si consideras que este material Es digno de compartirse Por favor hazlo Y no olvides que puedes contactarnos A través de nuestras redes sociales Ahí podrás compartir con nosotros Tus historias Experiencias Relatos Y sucesos De los que tengas conocimiento Estaremos muy complacidos En narrarlos para todos ustedes Dándoles el crédito correspondiente Para ustedes Frecuencia Paranormal Y no olvides que puedes contactarnos ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.